Me dijo Dios un día Pídeme lo que quieras Que te daré el alivio Para tu gran dolor Me pellizqué en los brazos Por si estabas soñando Qué bonito milagro Es platicar con Dios Le pedí alegría Me mandó tu sonrisa Para mi noche es negra Tu mirada y tu luz Le pedí trigo nuevo Me regaló tu pelo Pedí entonces el cielo Y me besaste tú Qué más puedo pedir Si ya todo lo tengo Para el dolor tus besos Para mi noche es tu luz ¿Qué más puedo pedir? Si ya todo lo tengo Para el dolor tus besos Para mi noche es tu luz ¿Qué más puedo pedir? Si hasta joven me siento Como rejuvenezco Junto a tu juventud Si ya todo lo tengo Porque te daré el alivio ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Gracias.